Buenas tardes, les confeso que entrené un par de palabras en español pero no me salen, todas no me salen, confeso que no me salen, entonces por favor no hagan bromas, ok? Hablemos acá un poco de la experiencia del cliente, la experiencia del cliente con nosotros Red Hat. En el vídeo mostramos lo que hicimos nosotros a largo de los últimos años para cambiar nuestro posicionamiento del mercado, para ser no solamente una compañía que brinda el producto y el servicio de soporte break and fix. Cambiamos todos los procesos para garantizar que estamos más cercanos del cliente, garantizar que escuchamos del cliente, garantizar que el cliente está al centro de todo y aprovechemos el potencial del individuo, sin dejar a lado lo que es más fuerte en Red Hat que es nuestra colaboración. Entonces, a largo de los últimos años cambiamos todo para brindar un servicio de más calidad. Estamos ubicados en todo el mundo con un equipo de más de 1500 personas solamente en post ventas para aportar soporte a nuestros productos. Y también acá en Latinoamérica un equipo muy grande, muy fuerte. Este equipo que hoy brinda este servicio de soporte está 24 por 7 en todo el mundo, no solamente para el tema de break and fix de forma reactiva, pero también de forma proactiva. Hoy a través de nuestro portal el cliente puede generar un caso, sea de una baja o un problema, sea también algo más proactivo. Pero consideramos el modelo de negocio Red Hat, que es un poquito distinto al mercado. Proveedores convencionales venden una licencia con un fee de mantenimiento y para cualquier cosa más te cobran. Si en un caso de soporte te cobran, si en un upgrade te cobran. En Red Hat es modelo distinto. Tenemos un modelo de suscripción. Y por detrás de la suscripción tenemos un paquete con servicios y features aportadas para el mercado. Esto llamamos de el valor de la suscripción. Hablemos un poco de el valor de la suscripción Red Hat, que va muy allá de solamente el soporte. Estamos hablando de un paquete de features soportadas durante todo el ciclo de vida del cliente, que como informó Jim durante la presentación, empezamos con 10 años para un producto y ya cambiamos para 13. Y durante todos los 13 años, todo incluso, desde el empiezo al final. Empecemos con nuestro portal de clientes. Cuando el cliente ingresa a nuestro portal de clientes, que nos llena de orgullo, que más una vez este año, recibimos otra premiación como el mejor portal de soporte a clientes en el mercado, de la sétima vez consecutiva. Cuando un cliente ingresa a nuestro portal de clientes, tiene artículos, briefs, tech talks, videos, todos con soluciones. Porque además de ser una compañía de open source, de código abierto, también queremos que el cliente camine con las propias pernas. También compartimos lo que tenemos de conocimiento. A nosotros, es muy importante que el cliente esté al tanto de todo lo que pasa. También tiene nuestro portal, charlas técnicas y videos de soluciones. A través de este portal, hay también una base de conocimiento, con mishares de datos técnicos, casos resueltos. Incluso, nuestro proceso de soporte, sea reactivo o proactivo, garantiza que el cliente, que nosotros, como nuestro proceso, garantiza que todos los casos que tenemos de soporte, una nueva información en la base de conocimiento, sea creada. Esto todo el día. Hablemos también de seguridad. Es un question mark que hay en el mercado, como es la parte de seguridad de un producto open source. Red Hat tiene resuelto más del 98% de los casos de seguridad en menos de 24 horas. Estamos hablando de valor de la suscripción. Hablemos también de los labs. Esto es una feature nueva que está en nuestro portal hace un par de años, donde, en una configuración que el cliente puede hacer, al revés de hacerla en ambiente productivo, podemos hacer en este lab, para garantizar que ningún riesgo vamos a generar al ambiente productivo. Si tiene un patch de seguridad, o un warning de seguridad, podemos también testarla en este lab que está en nuestro portal. Hablemos también de certificaciones. Todos sabemos que un software funciona arriba de un hardware. Entonces, antes de empezar cualquier proceso, cualquier proyecto, o cualquier cambio, tenemos también en nuestro portal una lista con todos los hardware y softwares certificados, para que no tengan sorpresas en una situación de cambio o de nuevo proyecto. Increíble, ¿no? Eso es el valor de la suscripción Red Hat. Además, al tema del non-locking. No somos, no tenemos el lock-in, no solamente a los productos, pero también a nuestro conocimiento. Queremos que el cliente camine con las propias piernas. Y si no pueden, hable con nosotros. Estamos ahí para apoyarlos. Y el otro tema importante. Toda la tecnología está aprobada y está lista para el mundo Enterprise. Entonces, cuando hablamos del modelo de negocio Red Hat, cuando hablamos de la suscripción de Red Hat, tenemos valor por detrás, además del soporte convencional break and fix. Pero hace un par de años que empezamos otras charlas, donde creemos que podemos hacer más. Todas hablamos de la transformación digital. Todas hablamos de las tecnologías disruptivas. Estamos ahí con el mundo de Open Source, donde la innovación es constante. Quizá más rápida que nosotros, la innovación. Entonces, tenemos que traer los proyectos, transformarlos en Enterprise y empezar a trabajar con los clientes. Entonces, creamos más paquetes, más iniciativas, para estarmos aún más cercanos del cliente, para apoyarlos en esta jornada de la transformación digital. Vamos a pensar en una situación, donde el cliente empieza a pensar en un proyecto de cloud. Tenemos el diseño, tenemos la definición de la infraestructura, y después tenemos la producción. Entonces, creamos un programa que llamamos de Cloud Success Architect, que estamos con ustedes desde el diseño hasta la producción, apoyando para que tenga suceso. Voy a hablar un poquito más. Después, hacemos el traspaso al otro programa que tenemos, que se llama TEM, Technical Account Management. Esto es el SME, socio técnico del cliente, por todo el ciclo de vida, con nosotros Red Hat. Y al final, con una visión 360 de toda la cuenta, para garantizar que las inversiones que hizo el cliente, van a ser maximizadas con los productos Red Hat, lanzamos el otro programa que llamamos Customer Success Management. El Customer Success Manager tiene el rol, el desafío más grande, de que el cliente tenga suceso con lo que sea de Red Hat, sea producto, sea servicio, que sea nuestra suscripción. Y que la suscripción sea usada, que sea usufruida en su mayoría. Great, ¿no? Empecemos a hablar un poquito de CSA. Empecemos con un deseo. El cliente tiene un deseo. Un deseo de se transformar. Un deseo de estar ahí, up to date, con el tema de la transformación digital, con el tema de Emerging Techs. Sabemos que son productos disruptivos. Sabemos que son tecnologías nuevas. Y queremos estar más cercanos al cliente. Solamente estar remoto, contestando una llamada, o contestando un correo, o en un caso de soporte en nuestro portal, creemos que no es suficiente. Entonces, creamos el Cloud Success Architect Program. El Cloud Success Architect es también un SMI, con un conocimiento profundo de los productos Red Hat, que trabaja junto con el cliente, en la parte del diseño, creando un Cloud Success Plan. Esta palabra, despliegue, es una de las palabras que intenté, pero no me sale. Entonces, vamos de deployment. ¿Ok? Trabajamos juntos, creamos el Cloud Success Plan con el cliente, alineado con la estrategia del cliente. Y vamos desde el tema del diseño, despliegue, post-despliegue, hasta la producción. Esto es importante. Y también, en paralelo por el tema de procesos, documentando y garantizando que toda la jornada esté documentada, para garantizar el futuro. Esto es importante porque, más una vez, tecnologías disruptivas, tecnologías nuevas, muchas de las veces, el cliente aún no sabe dónde quiere ir, y ahí alineamos el camino junto con el cliente. Pero después tenemos la producción. Es la función del CSI, el programa CSI, garantir el traspaso de todo el proyecto, con toda la documentación, al TAM. El TAM es del socio técnico de negocio del cliente. Este es del compañero que estará con el cliente por todo el ciclo de vida. Es lo que llamamos de long-term engagement. Esto es más que solamente soporte. Esto es un SME que estará contigo durante la jornada, apoyando no solamente con los temas técnicos, apoyando no solamente con los temas de caso de soporte, que esto es básico, pero hablando del futuro, recibe del CSI toda la documentación, recibe la pelota del CSI con toda la documentación, y la estrategia definida, y ahí se empieza el trabajo con el cliente final. Actuando como un trusted advisor, hablando de mejores prácticas del mercado, el TAM pertenece a una comunidad global que también está ahí en todo el mundo. Tenemos TAM alrededor del mundo para todas las industrias, sea bancas, sea telcos, sea healthcare, para apoyar con benchmarks específicos. Entonces, es un recurso asignado para apoyar al cliente, con mejores prácticas, y también, además, a la base de conocimiento, transferir el conocimiento con el caso de uso del cliente. Lo que pasa dentro de la estructura del cliente, creamos workshops para transferir este conocimiento al equipo del cliente. Más de una vez, para que el cliente tenga la decisión, la flexibilidad de caminar con las propias pernas. Importante también, que uno de los roles del TAM es compartir insights de nuevos productos, nuevas features, bugs de seguridad, apoyar al cliente, no solamente a conocer las nuevas features, conocer los bugs de seguridad, pero también plantear cómo inserirlas sin que tenga problemas en el ambiente productivo, evitando crisis, evitando problemas a la infraestructura del cliente. También es importante que dentro de un ambiente de emisión crítica, donde hay un montón de distintos vendors, el TAM se pone, nosotros, Red Hat, nos ponemos como los owners de la situación para garantizar que en una situación de multi-vendor support, nosotros tengamos una posición de liderazgo. Tenemos una situación donde el sistema operativo está conectado a un hardware A, B, C o con un mid-Word A, B, C o D, nos ponemos como parte integrante de la solución y nos ponemos como líderes para garantizar la solución final al cliente. El TAM tiene distintos tipos de engagement, dependiendo de la característica del proyecto o también de la misión crítica que tenga el proyecto. Puede ser desde remoto hasta 100% local todos los días de la semana con el cliente. O una vez por semana, una vez al mes. Este es un servicio proactivo que estamos brindando al mercado local para estar más cercano al cliente apoyando en esta transformación digital durante toda la jornada. Este es long-term engagement. Y el TAM está muy alineado, hay que estar muy alineado con nuestro CSM. El CSM en post-ventas es el dueño de la cuenta en Red Hat. Es el socio de negocios del cliente con la visión 360 de la cuenta garantizando que el suceso que planteemos en el empezo junto con el CSI pasando por el TAM durante todo el ciclo de vida garantice que el cliente maximice las inversiones que hice con nosotros. Creando una relación más cercana comprendiendo y entendiendo el business del cliente creando un plano de suceso con el cliente donde quiera llegar el cliente con la inversión donde queremos llegar con esta tecnología definiendo KPIs juntos con el cliente haciendo este track día a día mes a mes semana a semana para garantizar que lo que planteemos en el empezo con la tecnología esté pasando. El cliente está al centro y el CSM con la visión 360 para garantizar que lo que planteemos está pasando. Este es un programa donde conectamos los dots para garantizar todo lo que tenemos desde el empezo brindemos al final. El CSM es el dueño del cliente al final de toda la cadena de procesos. El cliente está al centro y el CSM apoya al cliente junto con el TAM para adoptar la nueva tecnología para usufruir el valor 100% de nuestra suscripción. Todo eso encontramos en nuestro portal. Todas las informaciones están en nuestro portal. Nosotros latinos nos gustamos de leer mucho, nos vamos mucho al portal, nos gustamos de correos, nos gustamos más del teléfono, pero les invito a visitar nuestro portal. Hay muchas informaciones muy relevantes y muy importantes para nuestro día a día. Desde una idea que tengas hasta un problema que tengas, usando nuestro portal las informaciones están ahí. Y es muy interesante que no solamente las informaciones estáticas, no solamente informaciones donde tú vas a hacer alguna búsqueda, el portal es customizado. Podemos customizarlo. Entonces, si tú eres un CIS admin, plataforma, si tú eres un programador, lo que sea, el portal va a enviar informaciones automáticas a vos con lo que sea de su interés. es customizado, es práctico y es rápido. Les invito a consultar nuestro portal y a todos los programas que tenemos y también a nuestro booth acá en el pabellón donde vamos a hablar un poquito más y hablamos todo el día y estamos ahí para apoyarnos con todos los programas que tenemos. Muchísimas gracias. Aplausos